Buenas, estoy viajando en Business Class con Emirates, que es con los que viajo normalmente y este vídeo es para enseñaros un poco a los de Misery Class, que estáis ahí atrás, cómo viajamos los de Business. Entonces, para empezar, aquí tienes todo tipo de paquetitos. El primero es para el ruido, para poder dormir bien. Lo pones y ya no escuchas nada o escuchas la televisión con buena calidad de sonido. Después aquí, lo típico de la mascarilla, los tracetines y demás. Después aquí te dan el neceser con colonia búlgari, para echar un poco, una cosa quizás. Perfume, máquina de afeitar, una espuma de afeitar, cepillo de dientes, cepillo para el pelo, colgato, colgato, colines, desodorante, etc. Después lo típico, copa de Mois Chandon, que ya me la he acabado, con vuestra salud. Y después, más o menos, por aquí, os voy a enseñar un poco, están las bebidas que te puedes meter, por aquí, aquí una pantallita, y hasta la otra, y aquí, para poner los pies. Y aquí puedes meter las zapatillas. En mi City Class siempre las metéis debajo, pero aquí en Business Class la ponemos todo muy ordenadito. Así que, básicamente, esto es lo que es Business Class, para los que viajáis en Misery, para que lo sepáis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.